Hoy leeremos la palabra en el libro de Isaías, capítulo cincuenta y dos. Leeremos la palabra en el libro de Isaías, capítulo cincuenta y dos. Cincuenta y cuatro. Leeremos el versículo tres. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. ¿Puedes leerlo de nuevo? Amén. 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 Es importante lo que el Señor dice en su palabra. Porque no podemos vivir por nuestro propio entendimiento. O no podemos vivir basados en lo que humanamente podemos entender. Porque humanamente tenemos diferentes puntos de vista. Y vemos que cada persona a Dios le ha dado un talento en una área específica. Y cuando consideramos la posibilidad podemos llegarnos a sentir rechazados de obtenerla. O podemos llegar a despreciar a las personas o a algunas personas pensando que ellos no pudieran tener este talento. Pero cuando venimos a la palabra de Dios es diferente. Porque ahora no estamos hablando basados en lo que podemos ver. El fruto que podemos llevar para el Señor no está basado en lo que podemos hacer humanamente hablando. Pero está basado en lo que Dios puede hacer a través de nosotros con su poder. Nos llevaremos muchas sorpresas en la palabra. Porque muchas veces las personas que vemos que llevan mucho fruto y que estamos tan admirados de que llevan este fruto porque ellos no eran tal vez como le parecía a la gente o no tenían los talentos de acuerdo a las personas. Hay muchos casos en la Biblia. Podemos hablar de Gideon. Este hombre de Dios no era un capitán. No era un soldado. Era simplemente un granjero. La Biblia dice que él estaba recogiendo el trigo y él estaba preparando todas estas cosas para esconderlos de los enemigos. La Biblia habla de que él estaba recogiendo el trigo y estaba preparando todas estas reservas para su familia por los enemigos. Porque los enemigos de Israel solían venir año tras año y solían destruir la tierra y solían robar los frutos de la tierra. Y así que estaba sucediendo por mucho tiempo. Y los pueblos de Israel lloraron al Señor. Así que el pueblo de Israel clamó al Señor. La Biblia habla de que el ángel de Jehová se le apareció a este hombre de Dios a Gideon y el ángel del Señor le habló y le dijo el Señor está contigo hombre esforzado y valiente. Y él dijo ¿Yo? ¿Mighty? ¿Yo? ¿Poderoso? ¿Valiente? ¿Valiente? Si el Señor está con nosotros ¿Por qué estamos pasando y sufriendo lo que estamos sufriendo ahora? Porque yo he escuchado de nuestros antepasados padres que ellos clamaban al Señor y él los liberaba. Pero ahora estamos sufriendo todo esto. ¿Por qué me llamas valiente y esforzado? Pero el ángel dijo ve con esta tu fuerza y librarás al pueblo de Israel de la mano de los Midianites De los Madianitas So strange this man wasn't a soldier Es extraño este hombre no era un soldado He was not a captain No era un capitán He was just a farmer Simplemente era un granjero And he was gathering the wheat to hide it from the enemies Y estaba recogiendo el trigo para esconderlo de los enemigos De todas maneras el Señor le habló y quiso revelarle su propósito Y este hombre empezó a hacer algo acerca de esto Y él reunió a todos los hombres de Israel 32,000 hombres Y el Señor dijo hay muchos Si yo libro a Israel con este número de personas ellos van a alardear de ello Y así el Señor dijo Y el Señor le dijo de entre ellos vamos a escoger a los más fuertes Entonces dígales en la mañana aquellos que tienen miedo y que están temblando que se vayan para la casa y solamente quedaron 10,000 Y el Señor dijo aún son muchos Y si los libro de los enemigos con este número de personas aún van a decir que fue por su fuerza Así que llévalos al río Y diles que pueden beber agua porque tienen sed Y diles que los que tomen el agua con su mano y lamban de su mano el agua como los perros ellos serán los que van a ir Just 300 Solamente 300 Así que solamente 300 hombres fueron los que empezaron a ir a la guerra contra los Madianitas Y después el Señor le dijo a Gideon ¿Tienes miedo? Si estás miedo ve a la campaña de los enemigos y luego escucharás lo que hablan y tu corazón se vuelve más fuerte El Señor le dijo a Gideon Si tienes miedo ve al campo de los Madianitas y escucha los que ellos están hablando y después de esto su corazón se va a fortalecer Así que él vino al borde del campamento Era de noche y venía con sus siervos Cuando ellos vinieron habían dos soldados de los Madianitas que estaban hablando entre ellos Y el uno le estaba diciendo al otro yo he soñado algo muy un sueño muy extraño Yo he soñado que un pan grande ha venido rodando 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 y ha acabado con todo el campamento de los Madianitas Y el otro le respondió Wow Eso es nada más y nada menos que Gideon que viene contra nosotros a derrotarnos cuando Gideon cuando Gideon escuchó eso la Biblia dice que él se arrodilló y oró y él adoró a Dios y dijo gracias Padre pero si usted pero si usted se da cuenta el sueño fue algo muy extraño porque los soldados no vieron a Gideon con una espada porque ellos no vieron a Gideon con un arco y una flecha ellos vieron un gran pan grande rodando rodando y esto fue lo que derrotó a los Madianitas y es por eso que Gideon estaba tan tan fortalecido en ese momento De pronto usted no lo entiende pero la razón por la cual el Señor le dio ese sueño a los Madianitas para que ellos pudieran interpretar el sueño antes que Gideon porque Gideon era porque Gideon no era un soldado no era un capitán cuando el Señor le vino al encuentro él simplemente estaba reuniendo trigo usted sabe para qué es el trigo para hacer pan y qué era el sueño un gran pedazo de pan rodando en otras palabras lo que el Señor le estaba diciendo a Gideon es esto no me importa la espada no me importa el arco o la flecha yo puedo derrotar a los Madianitas con un pedazo gran pedazo de pan porque esa era su posición podemos decir que en el momento Gideon era un panadero él estaba haciendo pan y el Señor dijo que con un gran pedazo de pan derrotaría a los Madianitas el Señor está diciendo yo puedo hacerlo a través de usted no importa la situación que sea y no importa la profesión que usted tenga yo puedo usarlo de todas maneras es lo que le estoy diciendo en el comienzo de este mensaje porque muchas veces rechazamos a las personas porque creemos que ellos no tienen el talento para hacer la tarea y muchas veces o algunas veces nosotros mismos nos rechazamos a nosotros y decimos no es que yo no soy el hombre para eso y si usted es una mujer usted dice no yo no soy la mujer para eso porque yo no soy un soldado yo no soy un capitán yo no sé cómo manejar un ejército pero el Señor le dice vamos no se preocupe usted es un panadero podemos derrotar a los enemigos con un pedazo de pan aleluya está conmigo en esta noche está conmigo en esta noche es muy importante es importante que lo entendamos y que lo acepta y que lo aceptemos porque el Señor no depende de usted es nosotros dependiendo en el Señor el Señor no depende de nosotros pero dependemos del Señor Él tiene todo el poder Él puede hacer cualquier cosa en su propio modo no se preocupe por su estilo no se preocupe por su profesión no se preocupe por su talento si usted es un panadero o un zapatero o simplemente usted es un sastre lo que sea lo que sea Dios puede usar su vida es por eso que el título es el Señor te multiplicará más allá de tus expectativas es el Señor es el Señor en usted no es su fuerza no es su habilidad no es su talento no es su don es el Señor I say again it is the Lord digo de nuevo es el Señor blessed be the name of the Lord oh I'm glad tonight estoy muy alegre esta noche estoy alegre porque Dios es bueno yo supongo que usted ha visto esto cumplido en su vida sometimes you have seen different things going on for good usted ha visto algunas veces cosas marchando para algo bueno but tonight the Lord is speaking in a stronger way pero en esta noche el Señor nos está hablando de una manera más fuerte because he's saying come on I want to I want to multiply beyond your expectations el Señor nos está diciendo vamos yo te quiero multiplicar más allá de tus expectativas no rechace a otros porque ellos les falta algún talento pero al mismo tiempo le digo no se rechace usted mismo porque eso sucede mucho pero la gente no ve cuando usted se rechaza a usted mismo la gente ve cuando usted rechaza a alguien pero la gente no lo ve cuando usted mismo se rechaza porque cuando usted rechaza a alguien más usted lo hace abiertamente pero cuando usted se rechaza a usted mismo usted lo hace secretamente lo diré de nuevo lo diré lo diré más despacio no rechace a otros pero tampoco se rechace usted mismo porque cuando usted rechaza a alguien más usted lo hace en público pero muchas veces usted se rechaza y la gente no lo sabe porque cuando usted se rechaza a usted mismo lo hace secretamente es usted hablando con usted está conmigo no se rechace usted mismo su Dios es bueno Él es suficientemente poderoso Él es suficientemente poderoso no se rechace usted mismo vamos a la palabra de Dios y vamos al capítulo que leímos al principio he oído y hemos predicado muchas veces de esta parte de la escritura y hemos leído esto muchas veces en mi caso he leído este capítulo muchas veces mi Biblia puede testificarlo usted ve estas marcas amarillas para los lados de la Biblia porque yo detengo ahí o sostengo la Biblia ahí por eso mi Biblia puede testificar que yo leo este capítulo lo he leído muchas veces y yo lo disfruto y quiero hablar de esto una vez más regocíjate oh estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová el Señor le está hablando a una mujer que ya es avanzada en edad es una viuda y nunca ella nunca tuvo hijos y ella nunca pudo tener hijos pero ahora el Señor le dice vamos regocíjate cry da voces de júbilo sing canta tendrás más hijos de pronto usted puede decir no no es hora de tener hijos widow elder viuda avanzada de edad no es el tiempo pero el Señor dice vamos te voy a multiplicar tus hijos y aún el Señor dice en el versículo 2 ensancha el sitio de tu tienda está hablando de la misma mujer está diciéndole que haga su tienda más grande porque la va a multiplicar y dice que y las cortinas de tu habitación sean extendidas o sea que los ayudantes le ayuden a hacerlo así que le está diciendo venga vaya y tráigase a otros para que le ayuden porque es algo serio es algo de verdad es verdad que te voy a multiplicar así que tráigase a otras personas para que le ayuden que se extiendan las cortinas de tu habitación y también es que se extiende las cortinas de tu habitación sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas le está diciendo prepárese para tus para sus hijos en otras palabras le está diciendo prepárese para su multiplicación esté lista esté lista para su multiplicación en el versículo 3 dice porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda y tu descendencia le da a las naciones y habitará las ciudades asoladas lo que el Señor está diciendo es que usted va a tener tantos hijos que ellos no solamente van a vivir en su tienda sino que van a ir a otras tierras van a tener más hijos en otros países más hijos más hijos más hijos más hijos más hijos más hijos multiplicación 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 más allá de nuestras expectativas aleluya aleluya del Señor dice que estabas pensando de una manera local pero el Señor le está diciendo te voy a tomar y a llevar más allá de tus fronteras más allá de tus expectativas a otras naciones y tus hijos van a heredar esas naciones tus hijos van a heredar esas naciones imagínese eso el Señor dice no seas escasa no seas escasa en otras palabras no tenga una mente estrecha pequeña piensa en las naciones no todo lo va a hacer usted por usted mismo pero sus hijos dice el Señor sus hijos porque la multiplicación es algo diferente a lo que podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas muchas veces pensamos y nos imaginamos haciendo grandes cosas yo mismo haciendo esto y haciendo aquello pero el Señor le está diciendo a la mujer yo lo voy a hacer a través de sus hijos yo lo voy a hacer a través de sus hijos hay una diferencia y voy a tratar de explicárselo si yo hago las cosas y yo mismo voy a las naciones cuando yo muera ya no voy a estar yo o la persona la presencia de la persona en esas naciones pero si yo tengo hijos en todos lados aun cuando yo muera ellos estarán allí y los hijos de esos hijos van a estar allí así que su presencia va a ser perpetuada en esos lugares así que el Señor nos está diciendo multiplicación más allá de nuestras expectativas porque no es solo para un corto periodo de tiempo porque el Señor le está diciendo te multiplicaré de una manera permanente lo tiene lo entendió es por eso que el Señor le está hablando a la mujer de hijos de hijos le está diciendo más hijos más hijos más 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 y después sus hijos van a ir cuando usted muera sus hijos van a estar allí y sus hijos van a estar allí y los hijos de esos hijos van a estar allí de alguna otra manera va a estar allí porque usted estará allí a través de sus hijos de sus nietos y de sus bisnietos la multiplicación la multiplicación más allá de nuestras expectativas por la condición de la mujer había algo en su mente así que el Señor le está hablando de una forma específica el Señor le dice no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria en otras palabras su multiplicación va a ser tan buena y tan grande que usted se va a olvidar de la vergüenza que usted había tenido en sus años cuando estabas joven porque muchas veces la vida es así cuando no tenemos el talento cuando no tenemos la habilidad cuando parece que no somos la persona correcta para hacer algo todo el mundo lo puede hacer el único que no puede soy yo así que hay una vergüenza pero el Señor le dice olvídese le voy a multiplicar de tal forma que se olvidará de la afrenta de tu juventud lo va a olvidar así que la multiplicación del Señor es tan buena es tan buena que usted se va a olvidar de todo lo que había sucedido porque muchas veces people used to reproach porque muchas veces la gente se reprocha no lo puede hacer usted no está preparado usted no es talentoso pero usted no es la persona correcta para hacer esto pero yo alabo al Señor por su misericordia porque de pronto yo no tengo el talento de pronto yo no tengo la habilidad de pronto yo no sé cómo hacerlo pero yo tengo el Dios que lo puede hacer yo tengo el Dios de los talentos yo tengo el Dios de las habilidades yo tengo el Dios del poder si yo no lo puedo hacer no es mi problema yo tengo el Dios que lo puede hacer yo tengo un Dios que lo puede hacer aleluya so I shall forget the shame of my youth y yo olvidaré la afrenta de mi juventud aleluya but in all the process in todo el proceso there were so many things in the mind of this woman habían tantas cosas en la mente de esta mujer and people had told her so many things y la gente le había dicho tantas cosas that the Lord has specific time que el Señor tenía un tiempo específico to renew her mind para renovar su mente esta mujer necesitaba una renovación en su mente y el Señor le habla watch it your maker is your husband dice porque tu marido es tu hacedor the Lord of hosts is his name Jehová de los ejércitos es su nombre you know why sabe por qué ella era viuda no tenía esposo me entiende el punto no tenía un esposo era viuda el Señor le dice no se preocupe yo soy su esposo no es bueno no es maravilloso el Señor le está renovando la mente a esta mujer le está diciendo no diga que no tiene esposo la gente le dice que usted no tiene esposo no se preocupe yo soy su esposo está conmigo en esta noche yo quiero gritar de alegría el Señor está renovando la mente a esta mujer y en el versículo 6 el Señor dice porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo cuando usted lee esto rápido de pronto usted no puede entender la figura la persona pero una mujer repudiada era cuando su esposo le daba carta de repudio de divorcio en Israel la gente no quería casarse con una mujer repudiada pero el Señor le dice no se preocupe yo soy su esposo en otras palabras cuando todo el mundo te rechaza yo no veo ningún problema yo no veo ningún problema yo le llamo no se preocupe el problema con su esposo y todas estas cosas que sucedieron en el pasado yo soy su Dios y yo soy su esposo así que ese es el proceso de renovación de la mente de esta mujer ¿qué es lo que sucede en nuestra mente? ¿por qué muchas veces no somos multiplicados? porque la gente nos ha dicho tantas cosas y pensamos en las cosas que la gente ha dicho de nosotros y nosotros mismos nos convertimos en paralíticos en nuestras mentes y decimos no puedo hacer nada no puedo hacer nada yo no soy bueno para esto la gente tiene razón pero el Señor dice vamos yo quiero multiplicar pero yo quiero renovar tu mente primero yo quiero ver las cosas no desde el punto de vista de la gente quiero que veas las cosas desde mi punto de vista hay una gran diferencia le digo que hay una gran diferencia cuando usted piensa de acuerdo a lo que la gente piensa y cuando usted se encierra en los problemas que la gente le dijo de usted usted se convierte en un paralítico en su mente ella era una mujer ella era una mujer ya avanzada en edad y no tenía nada bueno en su mente el Señor le dice pero vamos yo quiero hacerlo por ti quiero abrir tu mente quiero que entiendas mi punto de vista yo soy tu esposo aunque todos te rechacen aunque tu esposo te ha dado carta de divorcio yo te llamo nadie más te daría en casamiento pero yo quiero casarme contigo de pronto yo estoy más emocionado que usted porque maybe yo estoy más emocionado porque yo he estudiado esto una y una y otra vez y yo lo entiendo muy bien que en la cultura de los judíos it wasn't possible for this woman to marry again lo profundo de esto es que en la cultura de allí del pueblo de Israel era que nadie quería casarse con esta mujer porque era repudiada pero el Señor le dice yo te llamo I want to marry you yo quiero casarme contigo nadie quiere casarse contigo no se preocupe yo quiero casarme contigo yo soy tu esposo yo nunca te voy a rechazar la gente te puede rechazar pero yo te amo la gente te rechaza pero yo te llamo la gente te rechaza pero yo te voy a multiplicar esta es mi voluntad para usted aleluya 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 cualquier situación en su vida porque no todo el mundo va a sufrir del mismo de la misma de la mismo rechazo pero el Señor le está hablando y me está hablando a mí porque mi posición su posición puede ser diferente pero el Señor es el mismo Dios aplique esta palabra para cualquier situación en su vida el Señor Dios va a multiplicarle yo tengo que ir rápido en versículo 7 porque ya el tiempo se ha acabado por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias voy a adelantarme unos versículos en versículo 14 dice con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti he aquí que ellos se van a reunir en contra tuya pero no por mí en otras palabras no con mi consentimiento y dice y dice que cualquiera que conspire contra ti lo hará sin mí y caerá debemos poner estas palabras en el mismo trasfondo porque aún es la misma mujer avanzada en edad aún la misma viuda ¿qué es lo que sucede aquí? la gente está viendo que el Señor está multiplicando a esta mujer ellos no la amaban ellos la rechazaban pero ahora la mujer está siendo multiplicada está creciendo su tienda es más grande sus cortinas son muy grandes así que esta gente ahora viene en contra de ella y el Señor dice que conspirará en contra tuya pero no lo harán con mi consentimiento si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí y en contra de ti conspirarán delante de ti caerá porque la multiplicación de tu vida va a causar a la gente a ti porque la multiplicación de Dios en su vida provocará que la gente le odie la gente no quiere que usted sea multiplicado especialmente porque usted es la mujer avanzada en edad vieja y que está viuda el Señor le dice no se preocupe yo le voy a multiplicar y le voy a defender yo le voy a multiplicar y le voy a defender behold es aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir porque todas porque todas estas personas se han reunido y se han levantado en contra de esta mujer y el Señor y el Señor le dice no se preocupe yo soy el que he creado el destruidor para destruir y aún el herrero que sopla las ascuas en el fuego y el que trae la herramienta para su obra en otras palabras el Señor le está diciendo no se preocupe por la gente que le quiere hacer daño porque yo soy el que les creó en otras palabras yo tengo el control sobre ellos yo soy el que controlo aquel que sopla las ascuas en el fuego yo soy el que controlo el destruidor el que destruye ninguna alma forjada contra ti prosperará ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará y toda lengua que se levante en juicio contra nosotros va a ser condenada porque yo soy el que controlo el Señor está diciendo yo soy el que controlo el Señor está diciendo yo soy el que estoy en el control y déjeme terminar esta es la heredad de los siervos de Dios esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová multiplicación beyond your expectation multiplicación más allá de nuestras expectativas yo entiendo yo entiendo la palabra y quiero orar yo no sé si usted quiere orar yo quiero orar y yo no sé si usted quiere orar le invito a que se ponga sobre sus pies sobre sus pies el que se ponga o sea es la herencia de los siervos de los siervos de la vida si usted quiere orar